Y a fin de evitar embarazos no deseados, se realizó una feria educativa para los adolescentes. Esta actividad se desarrolló en el marco de la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Vamos a verlo. En el marco de la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la Red de Salud de Lambayeque, en coordinación con Proyecto Salvando Vidas, realizaron una feria educativa. Mañana estamos realizando una feria educativa dirigida a los jóvenes para prevención del embarazo en adolescentes, para informar acerca de todos los métodos de planificación familiar que damos en los establecimientos de salud, de manera preventiva y también demostrativa. Esa consistió en sesiones informativas y demostrativas sobre la salud sexual y reproductiva. Para que los jóvenes conozcan y se informen acerca de estos métodos. Como medidas de prevención, si es que ellos deciden iniciar una vida sexual, nosotros podemos facilitarles los insumos de planificación familiar, para que ellos elijan con qué método pueden iniciar previamente a toda la apertura que le damos nosotros, les explicamos acerca de los métodos de planificación familiar. Además, se llevó a los adolescentes para emitir sus consultas, dudas o comentarios sobre su salud sexual, en medio de las actividades lúdicas demostrativas.